Buenos días amigos y amigas televidentes que se informan a través de nuestra señal. Les comento que me encuentro en el Kinder Jardín Infantil. Acá el proceso electoral va un poco lento y para comentarle esta situación tengo a Armida. Ella es observante del proceso electoral. Buenos días Armida, ¿podría comentarnos acerca de cómo va la situación en este centro de votación? Pues todo está calmado, pues las cajas vinieron a las 6.30 y entonces lo que estábamos sacando toda la papeleta y todo, creo que ya son las 7, ¿verdad? Entonces por eso es que la gente no puede entrar hasta que nosotros hayamos votado todos. Pero de ahí todo está bien, no hay ningún problema. Se nos comentaba que dentro de este Kinder se había dado la anomalía de que había anduys que no eran propios, sino que eran papeles laminados que parecían duys. ¿Qué nos podría comentar acerca de esta situación? No, pues no, 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 que yo me haya dado cuenta no, no. No hay ningún problema, todo está bien. ¿Hasta qué hora será la apertura de este centro de votación? Hasta las 5 de la tarde. Sí, solamente. Bueno, con estas imágenes y con esta información regresamos la señal al estudio y la invitación es para usted, amigo televidente, que se acerque a las urnas a ejercer su derecho al sufragio.